Y esto dice, y por esa calle vive, márquele bonito primo Uno Y por esa calle vive, la que a mí, me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Y por esa calle vive, la que a mí me abandonó Y por esa calle vive, la que a mí, me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonría, pensaría que le rogaba yo Mentirás, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Que ella guardaba Se agachaba y sonría, pensaría que le rogaba yo Mentirás, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Ya se acabó ¡Ay no más! ¡Saludos compa Paco!